El mejor clima del año, de temperatura. Sí, tal cual, coincido plenamente. El mejor. Otoño. Otoño y a mí el invierno, y nuestro invierno es un invierno bastante tranquilo en comparación de lo que era esto hace. A mí me gustan las estaciones intermedias. Claro. Otoño y primavera, porque no hace ni frío ni calor, ¿viste? Hay gente ni frío ni calor. El otoño es mi favorito. Y ese es más lindo, porque la primavera es como más ya húmeda, un poco más lluviosa, me parece. Sí, sí. Así que... Esta temperatura yo le bajaría 3 grados. Sí, 20 grados, 20 grados. Yo los fijaría en 20. Bueno, sí, ya. Firmamos todos. Un busito, un busito. A mí me gusta mucho la escena de las hojas marrones caídas sobre el banco. Viene de otoño que se empiezan. Qué romántico. Me gusta. Todo el piso reconvertido en marrón, teñido marrón, me fascina mucho más que otro banco. ¿Te gusta estar en un banco de una plaza? ¿Viste en la calle cuando todos los árboles se deshojan? Ah, caminando, caminando. Sí, me gusta eso. Ah, mirá vos. Me da... Sí, es como... Me despierta algo lindo, no sé. Sí, es poético. Es poético, es verdad, exactamente. Inspirador. Yo te imaginaba vos en el Central Park con las hojas marrones caídas. No, bueno, eso me encanta, eso me encanta. Los árboles que tienen allá, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el Central Park en cualquier momento del año. Frío, calor, con nieve, lo que quieras. Bueno, acá también hay muy lindo. Acá hay lindo lugar. Hay lugar en Palermo. Sí, claro. ¿Cuál es tu lugar preferido de la ciudad? Tu rinconcito porteño. Qué pregunta. Jugá fuerte, Cris. Me gusta, no, a mí me gusta mucho la Reserva Ecológica. ¿La Reserva Ecológica? Me encanta la Reserva Ecológica, sí. Me gusta. ¿Vas a la Reserva Ecológica? No te tenía la Reserva Ecológica. Sí, voy. ¿Andar en bici? Creo que no fui nunca. A correr. A correr. Sí, ¿no fuiste nunca? No, a mí me gustan los bosques de Palermo, el Rosedal, es muy lindo. Es hermoso. Es medio trillada mi respuesta. Es muy linda esa zona, la Malina de Buenos Aires. Pero la zona de los lagos. Sí, sí, claro. Me encanta el jardín japonés. Lindo. Voy poco, pero hay un dato que la gente generalmente no lo conoce, que esto es ya más para el mes de julio, agosto. En esta época del año, en Japón, están entrando en lo que se llama el florecimiento de los cerezos. Jaminoso. Que es un fenómeno muy breve, de unos días, pero que hace que todo el país se ponga de fiesta, ellos lo relacionan con la simbología de la fugacidad de la vida y la belleza. Cuando ves las imágenes parecen un dibujo y no, es la imagen de la realidad. Y en el jardín japonés de Buenos Aires, por cosas raras del clima, florece todo un camino, un sendero que ellos tienen arbolado con sakura o cereza, que florece en julio o agosto, cuando es invierno. Mirá. Y tenés ese fenómeno ahí, que es una cosa maravillosa. Lindo, muy lindo. Sí, es precioso. El tuyo, Lucas, ¿cuál es? Algún bar para rosquear, ¿no? No. ¿Cuál? Seiken. No, eh... Tabaq. Al tabq, algún lugar de rosca. Algún lugar con humo, cigarrillos, gente oscura. No, la bosque de Palermo es la zona que más me gusta. Claro, pero vos decís lugar natural o decís un lugar... Un rinconcito propio que tengas en la ciudad, tu lugar, el lugar que te gusta estar, ¿viste? Ah, ahí me gusta estar, me gusta estar mucho ahí, sí. Voy a correr tres veces por semana, me gusta. Ah, claro. Me gustan los lagos, los árboles. Yo ahora estoy, hace mucho que no iba por la zona de Constitución. Es hermoso. Ahora estoy yendo... Es re lindo esa zona, es un desastre. Horrible, horrible. Un desastre. Antes sí iba mucho, después bueno, dejé de ir y ahora estoy por el canal TN. La verdad, de noche... Es picante. Es picante, ¿eh? Está cerca de Clarín, sí, eh. Es picante, Constitución, ¿eh? Sí. Igual, igual Buenos Aires en sí, ¿no? Es hermoso. Es hermoso. Es hermosa. Pero está caída. Está devaluada, sí. Está devaluada. Es una ciudad hermosa con un espíritu... No, es divino. ...muy vibrante, ¿viste? Para los que venimos del interior siempre es sentir que uno está llegando, porque uno valora a Buenos Aires a través del tiempo como algo que... A mí me gusta mucho Puerto Madero. Es muy lindo. ¿Sabés por qué me gusta Puerto Madero? Porque el que recorrió el mundo sabe que Puerto Madero es algo parecido a lo que encontrás. Una isla, sí, una isla en la ciudad. Bueno, la Reserva Ecológica está en Puerto Madero. Claro, bueno. En otro lado. Pero la arquitectura, los rascacielos, todo eso. Yo vivo en Puerto Madero hace 25 años. Mirá. Un montón. Y es una zona que hoy parece ya más un barrio, porque cuando yo llegué no había ni kiosco. Claro. No había nada. Pero hoy está hermoso y tiene esta mezcla, ¿no? De lo moderno con lo totalmente natural. La Reserva es un lugar natural, muchos no lo conocen. Es hermosa. Es totalmente natural y vos podés ir a correr o lo que sea y te conecta con la naturaleza. ¿Vas seguido a correr ahí? No sé si seguido, pero bastante. Al parque sí voy. Al parque que está al lado de la Reserva voy seguido a correr. Esa zona donde está ahora TN Paula, que es donde está el 4C y Soncret. Es muy linda esa zona. Están ahí porque Luis... La recoba. La recoba. La recoba. Esa zona es muy linda. Es Retiro, en realidad. Está en el 4C y Soncret o Luis Mirá. Entre Retiro y qué sé yo. Sí, sí. La recoba. Cuando la ilia dobla y abajo están los restaurantes. Esa zona que está en la embajada de Inglaterra. Sí, es muy linda. Francia es esa. Y allá no está, un poquito más para allá no está la embajada de... No, en Inglaterra está en Libertador, me parece. No, Inglaterra está en... Ah, del otro lado, del otro lado. Depende. La residencia está en la isla, ahí en los bosques de Palermo, cerca de la feria de... ¿Cómo se llama la feria del domingo? De Plaza Francia. De Recoleta, de Plaza Francia. Plaza Francia. Bueno, toda esa zona es divina también. Sí, muy lindo. Barrio Parque, muy lindo ahí. Barrio Parque es muy lindo. Bueno, Barrio Parque, sí, pero hay que tenerla, ¿no? No, pero yo coincido con Daniel, que Puerto Madero ahora tiene una mezcla hermosa. Y fíjate que una de las nuevas postales de la ciudad en el mundo ya no es solo el obelisco, sino también el puente de la mujer. Sí, es verdad, es verdad. Que una vez leí que tenía algo, la inspiración de ese puente tenía que ver también con una pareja bailando el tango o algo así. Puede ser. Una vez leí eso. Junto con La Rosa también, que a mí me ha pasado, venía un avión que te venden... Sí, lo que contaste el otro día. Rosa Marchita. Vos decís, yo no lo podía creer. Sí, sigue... Ayer pasé, sí, me fijé. ¿Sabes que no me fijé? Me pone mal lo de La Rosa, te juro. No, 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 es un tema que te obsesiona. Y porque los turistas vienen a ver, entre otras cosas, eso. Nadie viene a ver La Rosa. ¿Y qué van a venir a ver? No, no, nadie viene a ver La Rosa. El que viene a la ciudad, sí. Viene y va, hay una rosa, es una rosa. Es un punto turístico, pero es un... No, no, pero no, vienen a ver la rosa. Ahora vienen a ver La Rosa... Caída. Caída. No, qué sé yo. Está el obelisco, no sé, pero La Rosa, no. Lo ha afectado espiritualmente. Me pone mal, porque aparte es una de las cosas más lindas que hay en la ciudad. Creo que la donó una empresa de aviones, es toda de aluminio, es toda hermosa y está. Sí, claro. Y sale muy caro. Después otro lugar que para los que no fueron, yo estoy tirando lugares que por ahí la gente... Sí. Atención turista. Para mí, no, los locales. El que no, el que vive en Buenos Aires, ¿no fue a una milonga? Sí, claro. Tiene que ir. No podés no ir. A mí mucho no me gusta, pero... No sabés... No, 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 es un mundo. No, pero a mí, pero capaz el turista... Pero fuiste... No, pero no me gusta mucho. Pero a mí, pero supongo que... Pasa es que si no fuiste... A vos nunca te gusta la milonga. Me gusta el tango, nunca fui a bailar. Pero algún día voy a ir. Yo durante tres años iba a aprender a bailar. Lo que pasa es que tenés que tener tiempo a la noche para ir a la milonga. Claro, claro. Pero es un mundo, un mundo alucinante. Se levanta mucho ahí, me dijeron. No, no es tan así, no, eso es, no sé, depende quién te lo haya dicho, viste, pero... Claro. Pero es un mundo, un universo en sí mismo que por ahí el que vive acá no lo conoce y es espectacular. Saben que está muy bueno ahora y que ahí trabajó mucho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio chino. Sí, bueno, mi mujer fue... El barrio chino era impecable. Lleno de gente, explotado. Y además abrieron una calle ahí debajo, sería el costado del puente, ¿no? Sí. Donde pasa... Una zona comercial. Claro, una zona comercial donde hay un montón de restaurantes. Vía Viva creo que se llama así. Sí, 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 está explotado eso. Sí, sí. Puestos de comida a la calle, fantástico. Corrientes está caído, pero digo, no hay otra ciudad de Latinoamérica que tenga tantos teatros juntos. No, no, no. Bueno, en teatros, Argentina siempre está en el trío de... Este año no tengo el último número, pero está en el trío de plazas del top... Es que no hay, Cristina. Five del mundo. Tú vas a Perú, a Brasil, a Chile, a Uruguay, a donde quieras, salvo Nueva York o en Madrid. Siempre no, siempre es el West End de Londres, Broadway, no digo primero, no digo... Y Buenos Aires, son los tres que suelen estar ahí arriba. Vos vas por corrientes, un teatro más lindo al lado del otro, lugares para ir a comer hasta las 3 de la mañana, buenos lugares para comer. Yo te diría que, pero sin dudarlo, que Buenos Aires es una de las ciudades que más despierta está durante la noche del mundo. Sí, sí. Incluso si me perseguís, hay más que Nueva York. Sí, bueno, joda. Sí, puede ser, puede ser. Nosotros tenemos una noche larga. Larga, claro. La noche del hemisferio norte es mucho más corta. En Nueva York comen a las 7 de la tarde. Nos parecemos más a Madrid. Madrid tiene la noche larga también. Pero en general... Madrid tiene los barcitos, el tapeo, todo bastante hasta tarde. Pero yo creo que a Argentina le gana en la extensión de la noche. Hace unos años fui a Copenhague. Entonces, charlando, cuando me pongan a charlar con todos los tipos, fui en invierno. Es hermoso, es hermoso. Pasado, yo fui en enero, y en enero hacía 12 grados bajo cero, era Siberia. Entonces me pongo a charlar con la gente que vende comida en los lugares turísticos. Y me cuentan que los únicos que van a comer a las 10 de la noche son los argentinos. Claro. O sea, a mí dicen, no hay estirpe en el mundo que venga acá a comerse. A comerse a las 5 de la tarde es de noche. Ellos comen a las 5 de la tarde, claro. Y hace 12 grados. Bueno, por eso. A las 6, 7 estás cenando. A las 10 estás en la cama. Pero por eso también, y además, vos salís a caminar a las 10 de la mañana y 10 y media, 11, están comiendo ya un salmón en un restaurante. Y te pongo otro contraste. A la mañana, no sé, en Alemania o en un país de la zona, te desayunan con cerveza. Cerveza, sí, totalmente. Y vos ves los huevos revueltos, la salchicha a las 8 de la mañana y te querés morir. Totalmente, totalmente, ¿no? Todo gordo de 2 metros. Sí, claro, claro, claro. Como hace muchos años que le daban a los obreros birra para que tengan más energía. Yo creo que nos parecemos más a los países de nuestros inmigrantes, que es Italia y España. Porque ahí la dieta, lo que comen y las costumbres son más cercanas, ¿viste? Claro, carne, pasta, hasta tarde, a joda. Los daneses son más disciplinaditos. Claro. Tempranito a la cama y después a la mañana laburar con el frío. Claro, a la 10 están todos durmiendo. Nosotros estamos recién empezando a dormir. Bueno, en verano tienen la noche blanca. La noche blanca, qué lindo. Sí, es hermoso, es hermoso. Yo estuve en Finlandia, en Cuopio y Helsinki, recuerdo cubriendo un torneo de volei. No me pregunten por qué, porque fui a cubrir un torneo de volei en la Liga Mundial de Volei. Y era justo, claro, era justo. Los viáticos. No me mandaron al Mundial 2006 y me mandaron de compensación. Pará, y ahí la noche blanca es rosa en realidad, ¿no? Exacto. Es una belleza. Pero son cuatro horas, ¿eh? ¿Mirá? Cuatro horas. No, no, no anochece. Cuatro horas de noche. Mirá. Cuatro de noche. Doce de la noche ya era de día. Qué fuerte. Entonces son cuatro horas y la gente sale a bailar, a tomar. Pero hay lugares donde no anochece. Hay momentos del año donde no anochece. ¿Ves el sol? Porque en general en esos lugares no hay sol. O sea, es de día, pero no hay sol, ¿viste? Sí. Hay muy poco luz. Pero yo fui en verano. Pero un ratito sale el sol. Ah, en verano, claro. Entonces había cuatro horas de noche nada más. En verano, a mí me tocó en San Petersburgo todo de día. ¿Todo de día? Todo de día. Claro, claro, claro. Y también. Perdón, estaba mirando a las señoras del universo Luis Miguel. Hermoso. Fanáticas con la... Hermoso, hermoso. Bueno, con la capellu. No, terrible. Jóvenes, ¿eh? Lo que hace este muchacho. Te quiero ver esta noche con la peluca, Johnny. No, hoy no voy. Pero capaz voy al fin, ¿eh? Ahí le estoy preguntando a Marcelo. ¿Fuiste la vez pasada? Fui, fui al Movistar Arena. A mí me encantó. Pero esta vez en el campo argentino. ¿A vos te gusta Luis Miguel? Mirá, ¿a quién puede decir que no le gusta Luis Miguel? Es difícil. A mí me gusta también. Pero me pasó algo rarísimo. Yo nunca había ido a un show de Luis Miguel. Mirá. ¿Hasta? ¿Hasta la vez pasada? Ah, hasta la última vez. Cuando vino el famoso falso Luis Miguel. Y fui medio haciéndome la agnóstica, ¿viste? De que sí, bueno, voy. Me la pasé bailando. Pasé bárbaro. Es imposible. Me pareció una bomba. Como showman, me pareció una bomba. El tipo es una bestia, una bestia. Pará, había ido a uno en el campo de polo. Pero, no sé, ahí no me había pegado tanto. Este. Te encantó. El del Movistar Arena. A mí me gustó también. Me encantó. A mí también. Pero aparte me la pasé bailando, cantando. Salvo la parte que hace toda música mexicana, ¿viste? Los mariachis. Sí, con los mariachis que traen una escopeta. Pero es espectacular. Sí, pero la del rey está buena. Sí, sí, divertido. Me gustó la parte de tango. Eso me gusta más. Aparte tiene que meter algo mexicano porque es su país. Pero además... Las Mabeles, dale, pleno. Las Mabeles de Luis Miguel. Las Mabeles de Luis Miguel. Pero además el tipo que tiene una historia como dramática, es enigmático, metió la miniserie. Es un personaje en sí mismo. Ahí están los mariachis, ¿eh? Que te gustan tanto. Ahí está. Ahí está. Con dinero, con dinero. Es momento de irnos, ¿no? Con esto me imagino. Ya está. Hay que sacar el pase. Chao, Cristina. Gracias, Cristina. Hasta mañana. No te hagas el culo.